¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Andrés Pérez Jaulo, el coordinador de los regidores del PRI. Aquí le da bienvenido. ¿Qué tal, regidor? Buenos días. Buenos días, Pedro. Un saludo para ti esta mañana, un bonito inicio de semana. Empezamos el lunes, el primer lunes del mes de julio. Y pues un saludo para todo tu auditorio y pues a tus hombres. La mitad del año, ¿no? Ya se fue. La mitad del año ya se fue los primeros seis meses, comenzamos la segunda mitad. Y bueno, hay que preparar todos los proyectos que tengamos para el cierre de este año. O sea, y muy lluvioso, ¿no? ¿Cómo le puede llover? Bueno, una fuerte lluvia. Las lluvias siempre son buenas. El problema es cuando se viene una precipitación tan fuerte como aconteció este fin de semana, en el cual en un espacio de media hora tuvimos una precipitación fluvial cerca de los 50 milímetros. Entonces, esto no se vea registrado desde aquella memoria trágica que tenemos de la tromba del 90. En donde, bueno, pues ahora, si bien hubo algunos daños materiales, podemos celebrar que no hubo ningunas pérdidas humanas o algún lesionado que tuviéramos que lamentar. Entonces, pues a las pocas horas de esta tragedia, en donde el alcalde y las áreas de protección civil, obras públicas, se pusieron las pilas y se fueron a supervisar las circunstancias, pues ya teníamos una ciudad perfectamente funcional, con algunos ajustes que nos denotan que hay que hacer en algunas zonas que ya están previamente identificadas con este atlas de riesgo, en donde sabemos, en donde ya están las edificaciones, cuáles son los riesgos, y que va a ser una herramienta muy útil para poder ser muy estrictos en nuevas estructuras habitacionales o comerciales, en nuevos fraccionamientos que se hagan. Bueno, pues tener muy identificado dónde están este tipo de problemas y evitar que nos pasen circunstancias, pues como las escenas que vimos este fin de semana, en donde, repito, yo creo que es muy destacable el tema de que no tuvimos pérdidas humanas. Por otro lado, si bien la precipitación se presentó en esta zona de centro norte, por así decirlo, bueno, pues allá en el sur, que es donde se han venido teniendo estas afectaciones año con año, no, pues ahora vemos donde tuvimos, vimos que no tuvimos una afectación fuerte y esto es gran parte debido al gran trabajo que se ha hecho en la canalización de aquellos arroyos del sur por parte de la Administración del Ingeniero Gárquez, en la cual viene a dar una solución a la gente que tenía una afectación mayor y que, bueno, al final de cuentas era la gente que tiene mayores problemas económicos y que esto venía a exponenciar su situación. Entonces, pues creo que hay varias cosas que destacar de la gran precipitación, pero al final de cuentas, bueno, pues bienvenida la lluvia. Claro que sí. Oiga, Regidor, ¿cómo se reincorpora el cabildo a los trabajos luego de la veda electoral de trámites? Bueno, el cabildo continuó con una actividad normal de trabajo, esta veda electoral, el problema es que, bueno, pues no podíamos por este acuerdo 66, no podíamos venir a platicar con los medios y con la ciudadanía a través de ustedes pues todo lo que se ha venido haciendo. Sin embargo, empieza una etapa interesante en el cabildo en el cual, y bien recuerda, esa es una reglamentación que estamos aplicando que es prácticamente nueva. En septiembre del 2013, al final de la administración anterior, se aprobó y se publicó en los primeros días del mes de octubre, por lo tanto su implementación no pues ha correspondido a esta administración el aplicarla. Ya las direcciones, ya las propias comisiones de los regidores hemos ido identificando algunos puntos en los cuales es necesario hacer algunos ajustes, y es precisamente donde entraremos en una etapa pues muy intensa de estar revisando estos pequeños ajustes o grandes ajustes dependiendo de la normatividad para poder ajustarlo y que tengamos al final de la administración, bueno, pues una normatividad moderna, una normatividad nueva, sin embargo, que sea altamente eficiente. ¿Qué se está pidiendo? ¿Qué se busca modificar? ¿Por qué modificar los reglamentos? Bueno, los reglamentos es la principal función que tiene el cabildo, los reglamentos nos rigen todas las actividades que se desarrolla en la ciudad, perdón, desde la construcción de un fraccionamiento, como bien lo señalábamos, la construcción de una obra, el manejo de los recursos... El sacar la basura incluso, ¿no? El sacar la basura, todo esto se encuentra reglamentado, y quien genera los reglamentos, bueno, pues es el cabildo a través de los regidores, que a su vez son los representantes directos de los ciudadanos. Por lo tanto, es muy importante que estos reglamentos, que podemos hablarlos como si fueran organismos vivos, que siempre están en una constante modificación, tengan que estar ajustados y adecuados a la vida real. Venga un ejemplo, que es un tema que hemos venido manejando en las últimas ocasiones, es el tema de una apertura de negocios. Ya tuvimos algunas reuniones, junto con el secretario, el director de Desarrollo Urbano, el director de Gobernación, el secretario de Atenimiento, con Canaco, estoy hablando con algunas otras organizaciones, como Oco Centro, sobre la necesidad, en primera instancia, de fomentar y poner las bases para la apertura de negocios. El que decida invertir, el que decida generar empleos, debe ser bienvenido y debe ser un trámite ágil que debe desarrollar, pues en todas las instancias. En el municipio, lo primero que tenemos que hacer, y que es una propuesta que estaré presentando en los próximos días, pues es tener primero un catálogo de los requisitos, que sepamos desde el momento de la apertura de negocios cuál es el listado de requisitos que tú tienes, si no tengas, pues que andar en diferentes oficinas y identificando. O tratando de adivinar, ¿no? A ver qué es el... Y que ya me faltó esto y cuál es el requisito del otro. Entonces, que tengamos primero la identificación específica de cuáles son estos temas, ya estamos trabajando en ello. Una vez que los tengamos, invitar a las direcciones, invitar a las asociaciones de comerciantes para poder simplificarlos. La simplificación administrativa debe ser una constante en todas las administraciones. Si tenemos tres o cuatro trámites que tienen un fin más o menos similar, bueno, pues vamos haciendo un solo trámite que nos evite dar vueltas, que nos evite recursos, que nos evite tiempo, y tener la menor cantidad de trámites posibles para las necesidades que la administración y los propios comerciantes tienen, porque un comercio organizado, bueno, pues es la mejor forma en que se puede armonizar este tema económico. ¿Qué temas, o qué permisos, desde su perspectiva, de su propuesta, que hay que se puedan simplificar para ya nomás sacar uno y no andar ahí vuelta tras vuelta? Pues bueno, mira, hay diversos permisos que tiene Desarrollo Urbano, los cuales hay que felicitar, pues, que ya están en línea, que son los dos de suelo, que son una serie de situaciones específicas que tengan que tener algún negocio. Por otro lado, tenemos Protección Civil, en los cuales Protección Civil, bueno, pues tiene diversos temas que a lo mejor podemos ir agrupando en algún solo permiso que nos abarque todos, los reglamentos, por ejemplo, bueno, pues el reglamento lo ideal es que lo podamos nosotros descargar en línea y adecuarlo al tipo de negocio. Entonces, son varias etapas, ¿no? Primero, identificar cuáles son los requisitos. Segundo, tratar de simplificar estos requisitos que ya alguna vez que estén identificados. Tercero, aspirar a que estos requisitos los encontremos agrupados en línea. Vamos a entrar a la página del municipio, bajar todos los formatos. Algunos de ellos ya están ahí, te lo señalo, como en Desarrollo Urbano la mayor parte ya están en línea. Sin embargo, es importante agruparnos, que tengamos un vínculo directo entre el objetivo que es abrir un negocio y cuáles son los requisitos, para pasar de ahí a poner términos específicos a la autoridad y tratar de reducir al máximo posible los tiempos entre que tú rentas tu local y vas a abrir tu negocio y lo tienes funcionando. Vamos tratando de reducir todo este tiempo que puede llegar a ser hasta meses y si no se tienen los requisitos completos, para reducirlo a la menor cantidad de días o semanas posibles. Entonces, este es un ejemplo, pues, de los esfuerzos que se han venido realizando que ahora vamos a entrar a una etapa en el cabildo, pues, por la parte de los regidores del PRI, de propuesta, de ajustes, de tener reglamentación completamente afinal. Incluso para la actualización, ¿no, regidor? Porque se saca el permiso, pero la ciudadanía se le olvida o no tome en cuenta que hay algunos permisos que tiene que estar renovando de manera constante. Sí, claro, de la mano con la Secretaría de Orientamiento hemos analizado este tema y platicando con Santiago Lapaña, el secretario, nos hemos dado cuenta, pues, que ahora una gran cantidad de negocios que abrieron sus requisitos normales, bueno, pues, tienen cierta caucidad y en cierto tiempo tienes que estarlo ajustando. Pues, la verdad es que abrimos un negocio y se nos olvida ese tema, como bien lo señalas. Entonces, dentro de esta misma simplificación, bueno, que tengamos un programa de regularización, que esta misma regularización te invite a que lo hagas de forma sin tener un problema, sin que tengas grandes multas en determinadas etapas, en determinados programas, y que presentamos también a la simplificación y a tenerlo en línea. Yo creo que ese punto es bastante importante, porque, bueno, si no lo hacemos uno, porque como lo señalas se nos olvida dos, porque pudiera ser un trámite muy engorroso, porque dice, mejor así me las sigo hasta que me caigan y me hagan mi revisión. Entonces, bueno, pues, yo creo que debemos de invitar a que todo el mundo esté regular, pero nosotros mismos debemos de empezar poniendo las bases y poniendo las circunstancias que sean lo mucho más sencillo para poder. Oiga, Regidor, ya cambiando de tema, ¿qué opinión le merece a usted la reforma electoral en su parte constitucional que aprobó la semana pasada el Congreso del Estado? Bueno, el Congreso del Estado aprobó una reforma que nos estará mandando a los cabildos. Una vez que estén los cabildos, con toda seguridad vamos nosotros a poder tener la oportunidad de analizarla a detalle. Sin embargo, yo creo que es una reforma buena. Ahora, derivado de esta reforma a nivel federal, creo que el Congreso del Estado hizo un excelente trabajo en el cual, pues, identificaron algunos de los problemas que pudo haber tenido la reforma federal y si hicieron los ajustes, pues, en la reforma local. Yo creo que, además de poner las reglas específicas de cómo vamos a organizar las elecciones, las reglas específicas de cómo debemos de actuar a los funcionarios, algo que es muy importante y que se debe privilegiar es la participación ciudadana. Yo creo que la reforma federal, bueno, pues, siempre se dice que si tiene la mejor reforma posible, siempre hay que hacer una serie de negociaciones y hacer una serie de cabildeos con todos los grupos políticos y muchas veces impide que tengamos una reforma o una legislación perfecta. Yo creo que la experiencia de la legislación federal nos permitió a los chihuahuenses, a través de nuestros diputados, de ubicar esos pequeños problemas que íbamos teniendo y que lejos de abonar a una participación ciudadana, bueno, pues, se enfocaba en amarrarle las manos a quien estaba trabajando y que incluso en su tiempo libre o no le definían los tiempos para poder trabajar en una campaña que al final de cuentas iba a arredituar en una mejor democracia. No, pues, yo creo que este tipo de cuestiones se vieron en el Congreso, se pusieron a analizar cuáles son los topes, cuáles son los porcentajes, cuáles son los requisitos para los candidatos independientes, cuáles son todo este tipo de circunstancias y creo, pues, que se tiene una muy buena reforma que a detalle estaremos revisando cuando se nos envíe a los ayuntamientos. Yo creo que no tengo el dato si en la próxima sesión ya pudiera estar, pero seguramente en las próximas sesiones estaremos revisando a detalle el contenido de esta reforma, pero de entrada con la información que tenemos creo que es una reforma muy buena que hicieron nuestros legisladores. Uno de los temas que ha dado mucho a la luz es las restricciones que se les ha dado a los candidatos independientes. ¿Considera que esta reforma lleva realmente restricciones que impiden el ejercicio de las candidaturas independientes? Pues, miren, las candidaturas independientes es algo nuevo en el país y es algo nuevo que nos va a surgir en Chihuahua, es algo que hemos venido señalando, yo creo que todos los actores políticos, que es necesario, pues, que el ciudadano acceda, pero precisamente ese es el tema, que el ciudadano realmente acceda a este tipo de cuestiones, no simplemente gente que se ha enojado con su partido porque no le haya determinado, porque no le haya resultado favorable la decisión del partido, entonces, ah, bueno, pues entonces me convierto en independiente. Yo creo que es un buen ejercicio que se hace en el Congreso, es decir, bienvenida a la participación ciudadana, pero que realmente sea una participación ciudadana, que sea gente que está dispuesta y que tiene una vocación y que dice, yo quiero entrarle independientemente de los partidos políticos, bueno, pues que sea realmente esta ciudadanía la que participe, no que sea un receptáculo de gente inconforme con sus propios partidos y se salga y se vaya a ese tema. Yo creo, pues, que fue una situación novedosa, no creo yo que sea un candado ciudadano, hay que decirlo, que seguramente se hará un candado hacia los propios militantes de los partidos, pero no hacia la ciudadanía, que el objetivo de estas candidaturas independientes es que haya una participación ciudadana plena. Yo creo que el principio se cumple, yo creo que va a ser muy interesante, ahora que están, pues, cantados los tiros de las impugnaciones, porque va a ser un análisis bastante, bastante interesante. ¿Algo más que desagregar, Regidor? No, pues, señalarte nada más que la Administración Municipal ha estado en un constante trabajo, ya lo hemos platicado contigo, yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver los frutos de todo ese trabajo, toda la infraestructura, tanto urbana de gran calado, que lo vemos a flor de piel en la ciudad, como la infraestructura social que se ha trabajado, el tejido social que se ha trabajado por parte de la Administración Municipal, pues que vemos ya un nuevo rostro, pues, de la ciudad, un nuevo rostro en el cual todo esto está dando frutos y la ciudad ha cambiado, la ciudad ya tiene una funcionalidad, ya la ciudad no la vemos con los mismos problemas que se venían presentando antes, problemas va a haber siempre y termina en un problema presupuestal, te aseguro que si tuviéramos todo el presupuesto del mundo, bueno, pues no tendríamos problema alguno en la ciudad, sin embargo, se ha sido altamente eficiente en este trabajo y vemos una ciudad distinta, una ciudad con un empuje fuerte de inversión, un empuje fuerte en estas asociaciones nacionales e internacionales que van a venir a lo largo del año de Chihuahua y es deber de todos, no solo de la Administración, tener una ciudad muy bonita que presumir, yo creo que Chihuahua ya cambió y yo creo que hay que reconocer eso al ingeniero Javier Garfio por todo el esfuerzo que se ha desarrollado y pues ponerlos a sus órdenes, los medios de través de ustedes de toda la ciudad. Muchas gracias, Regidor. Gracias, Pedro. Ahorrezco una cuenta a Andrés Pérez Cabo, el coordinador de los regidores del PRI, ya lo sabe, síganos en las redes sociales, mi nombre es Pedro Fioro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!